La lucha de México contra el tráfico de armas provenientes de Estados Unidos La batalla legal emprendida por el gobierno de México en contra de empresas fabricantes de armas de fuego en Estados Unidos tuvo un logro importante después de que una corte de apelaciones diera la razón a las autoridades mexicanas y ordenara a un juez revisar el caso luego de que este lo desechara en una primera instancia. El fallo es histórico porque es la primera vez que una corte de apelaciones considera que la demanda de México es atendible acerca de que la inmunidad que les otorga una ley federal a la industria armamentística no aplica en el caso presentado por el gobierno de México. El tema de tráfico de armas y su introducción ilegal en territorio mexicano ha sido una de las principales demandas del actual gobierno federal a su contraparte de Washington, debido a que gran parte de las armas y con más frecuencia las de alto poder llegan a los grupos del crimen organizado, lo que genera violencia y muertes. A la insistencia del gobierno estadounidense de que México realice un mayor esfuerzo para combatir el tráfico de drogas, en especial del fentanilo, la demanda mexicana se ha centrado en exigir una mayor vigilancia de las autoridades de la Unión Americana para evitar que miles de armas de fuego lleguen al país de manera ilegal. Si bien el fallo a favor de México es un avance importante dentro de su lucha contra seis grandes fabricantes de armas de fuego, resta todavía un largo camino judicial para conocer los alcances que tendrá esta acción y si se logrará el objetivo de hacer que esas grandes empresas respondan por el descontrol que tienen en la venta de armas de fuego. La lucha de México contra el tráfico de armas provenientes de Estados Unidos